Adiós el regimiento que se va, adiós, adiós, adiós. El séptimo de línea parió en correcta formación y al frente con orgullo iba flameando su pabellón. Mi sacro regimiento llegó la hora del adiós que marcó la senda recta de nuestra gloria y del honor. Y alzó mi grande declarines, chamacha la trompa valiente buscando la gloria. La gran tejión de bravos paladines camina borjado del cero del terreno y mejor, mejor. Retocan los tambores del regimiento que se va. Aquí en su sol se escucha el ritmo de nuestro propio corazón. Tumba, 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 tumba. Tum-a, pup-pupu, pup-pupu. Tum-a, pup-pupu, pup-pupu, pup-pupu. Tum-a, tinga. Con pie seren y no marcharemos, El arma al brazo que entrará en la acción, sin desgallar hasta la guerra, honrar con la victoria al pabellón. Volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron. Volverán la patria a todos ellos, para siempre, para siempre su memoria guardará. Volverán las almas de los héroes, a murar de nuevo a su bandera. Formarán las filas más guerreras, de callar en la nube tricolor. Volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron. Volverán la patria a todos ellos, para siempre, para siempre su memoria guardará. Adiós al regimiento que se va, adiós, adiós, adiós. ¡Bom, bom, bom!